Si no le ofreces más amor, ronco la perderás Y si la pierdes, nunca más encontrarla podrás Si no le ofreces más amor, ronco la perderás Recuerda que con el amor no se debe jugar Y hoy se comienza a grabar una cuarta parte Acerca más la cámara, Carlos, por favor Para que nos escuchen bien y puedan tener un buen audio en la red Amigos, nos encontramos en un sitio histórico Un sitio que es llamado por nosotros Sitios Históricos Un documental que estamos haciendo para todas estas personas De aquí de Acarigua Nos sentimos orgullosos de llevar la sangre De nuestros indígenas, de nuestras tribus Hoy aquí en este sitio que es nada más y nada menos Que el General José Antonio Páez Este proceso tan importante para nuestra región Aquí, ¿Cómo te sientes tú en este sitio? No sé, ¿Qué te transmite este sitio tan histórico en nuestra ciudad? Que claro, es muy poco visitado por lo que vivimos aquí Más adelante van a ver unas escenas de videos Donde este sitio es para las personas que viven cerca Pasen un fin de semana, vengan con sus hijos Estén las parejas Pero eso sí, están en juicio Para aprovechar el ambiente, aprovechar el área Así que Martín, estamos aquí Díganle algo a Sitios Históricos Plan ozono, hoy Sitios Históricos Un día más de grabaciones Para mostrarles a las personas de Acarigua El Estado portuguesa, Venezuela y el mundo De que en nuestra ciudad Hay historia y cultura que mostrar Queremos recatar todas estas historias Que muchas personas han olvidado El General José Antonio Páez Fue un prócer importante para la ciudad Para Venezuela Este prócer luchó Por la independencia de nuestro país En este momento nos encontramos en el área Donde nació el General Actualmente es un parque recreacional Donde las familias pueden venir a recrearse A pasar días, fines de semana y diferentes Invitamos a esas personas que Vengan, disfruten de este ambiente Muy ecológico, muy sano Donde pueden disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!